¿Sabés cómo funcionan y cómo se regulan las nuevas aplicaciones móviles con servicio de cadetería? Bueno, todo eso y mucho más en este programa El Resaltador. Antes, no te olvides de suscribirte y de tocar la campanita para que te lleguen todas las novedades. Estamos camino a los mil suscriptores. El Resaltador Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en una nueva edición, en un nuevo programa de El Resaltador, acá en la pantalla de Canal C, como todas las semanas. Antes de comenzar voy a saludar a mi amigo y compañero Maximiliano Taivi. ¿Cómo estás, Max? ¿Cómo estás, Nacho? Bueno, saludar a la gente que está del otro lado. Contento, ¿no? Un nuevo programa de El Resaltador. Bueno, que traemos hoy una temática ahí... Novedosa. Novedosa se puede decir, tecnológica también, pero que tiene un debate de fondo que se está empezando a dar. No solamente en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en la provincia, sino a nivel mundial, ¿no? Del otro lado, recordar, está nuestro compañero Juan Martín Maldonado. Así es. ¿Lo pronuncio bien, Nacho? Muy bien, perfecto. Y un gran equipo de producción que todas las semanas está en constante movimiento para poder mantenernos informados. La página web, el canal de YouTube, las redes sociales. Sí, y además el lugar increíble en el que estamos hoy para hacer el programa, acá en Galería Barrio. Por algo hemos vuelto, ¿no? Sí, totalmente. Hemos vuelto al barrio de Güemes, acá en la ciudad de Córdoba. Como les decía, Galería Barrio, acá en la calle, a Chával Rodríguez, 244. Así que están todos y todas invitados a que puedan venir un rato con amigos o con amigas a pasar un lindo momento y tomar algo. ¿Por qué no? Bueno, ya que estamos de agradecimiento también a Cabañas La Neoranza, ese complejo de Cabañas que nos acompaña desde allá, desde el 2016 que hemos arrancado, de alguna manera siempre nos han dado una mano. Bueno, en el kilómetro 85 y medio de la ruta provincial está ahí el teléfono para hacer reservas, dos hectáreas y media de parque, realmente para relajarse. Ahora vienen las vacaciones, nos haría falta. No podríamos gestionar ahí. Bueno, se viene el fin de año y bueno, se vienen los tres años del resaltador también. Estamos ahí en la producción de una fiesta. En la parte final, puede ser, se puede venir una fiesta. Antes de la fiesta les pedimos encarecidamente que puedan ingresar al canal de YouTube, que se puedan suscribir, para nosotros es importante y nos parece también importante para que puedan conocer todos los días las novedades que tenemos del resaltador. No solo el programa, sino notas que tenemos diariamente o también desde la página web. Sí, bueno, si te parece Nacho, nos empezamos a meter un poquito en este nuevo programa que básicamente, por así nombrarlo, es decir, si le tuviéramos que poner un título, tiene que ver con las aplicaciones móviles de delivery. Sí, o de cadetería, que también les llaman. Estas aplicaciones, o bueno, si residen en la ciudad de Córdoba, seguramente han visto diariamente las bicicletas con las cajas en sus espaldas de los chicos y las chicas que trabajan en aplicaciones como es Globo, como es Rapi, como es Pedidos Ya, como es Rapi Boy. Sí, bueno, vamos a contar todo porque, bueno, hay una cuestión, son aplicaciones nuevas, la mayoría no son aplicaciones nacionales. Bueno, ¿qué dicen desde el Ministerio de Trabajo? Están bien regulados, las condiciones de trabajo son las óptimas, tienen un seguro de vida por si ocurre algo completo. Vamos a estar hablando con personas que han trabajado también en estas aplicaciones. Bueno, muy completo el programa. Ahí quería agregarte un poco, y los invitamos, y las invitamos a ver el programa que hicimos con respecto a Uber. Tiene que ver esto, ¿no?, que decíamos, con estas nuevas tecnologías que vienen a implementar nuevas formas de trabajo que no se encuentran reguladas y que es necesario, como decíamos recién, un debate profundo para ver de qué manera se regulan, para principalmente proteger a las trabajadoras y trabajadores de estas aplicaciones móviles, como decías vos, servicios de cadetería se llaman, porque ya no es comida solamente. Exactamente, no es solo comida, sino que a través de una aplicación, descargando una aplicación, se vincula la empresa con el usuario, y bueno, podés pedir hasta golosinas, podés pedir alimento, podés pedir algún producto de la farmacia, lo que sea. Vamos a estar contando proyectos de ordenanza a nivel Consejo Deliberante en la Municipalidad de Córdoba, en la ciudad de Córdoba, quise decir, y bueno, también, como les contábamos anteriormente, desde el Ministerio de Trabajo. Si te parece, Maxi, entramos de lleno a lo que es el primer informe, todo con respecto a las aplicaciones de cadetería en Córdoba. En los últimos años, diferentes aplicaciones y empresas de aplicaciones para delivery y de cadetería intentaron instalarse en nuestro país. Lo cierto es que solamente algunas lo pudieron hacer de manera exitosa. Hoy, en la ciudad de Córdoba, se encuentran trabajando cuatro grandes empresas, que a través de plataformas móviles, contactan a los usuarios con los repartidores. Las plataformas y aplicaciones conocidas como Rappi, Rappi Boy, Globo y Pedidos Ya, son las cuatro empresas que se han asentado con éxito hoy en Córdoba. A pesar de esto, se encuentran en el centro de debate, tanto por sus condiciones de trabajo y contractuales con sus empleados, como así también las condiciones viales en el momento del transporte. El usuario o la usuaria paga no solamente por el producto adquirido, sino también por el servicio que brinda la empresa. Además, es importante recalcar que se puede depositar a través de la misma aplicación una propina extra para el trabajador. A raíz del desconocimiento sobre las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de estas aplicaciones de delivery en la ciudad de Córdoba, la concejal Victoria Flores, del bloque Pensando Córdoba, presentó en el Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para crear un registro de empleados y de empleadas de aplicaciones en nuestra ciudad. A su vez, la funcionaria destacó que la función de regular las condiciones de trabajo no corresponde al Consejo Deliberante, sino al Ministerio de Trabajo. Nosotros lo que intentamos es entrar en la discusión y regular una materia que hoy en Córdoba es absolutamente novedoso, que es la contratación del delivery a través de una aplicación. Existen empresas que hoy están prestando este servicio que tienen la habilitación como un negocio para funcionar en la ciudad, pero en sí la actividad no está regulada. Entonces, el proyecto apunta a dos cosas. Por un lado, crear un registro, que esto da mayor visibilidad a la prestación y las condiciones en las que se está prestando. Tenemos empresas que están habilitadas, pero no sabemos cuántos empleados tienen, en qué condiciones los tienen. Sabemos, porque existe un debate sobre discusión de tracción a sangre o no, respecto a la tarea que realizan los chicos. Pero lo que, en definitiva, el municipio puede hacer, porque es competencia en su jurisdicción, es habilitar el negocio y conocer las modalidades en las que se presta este servicio. El municipio debe generar las condiciones de utilización de la vía pública y determinar el funcionamiento, es decir, el conocimiento de los datos sobre las empresas que están funcionando. Todo lo demás es materia nacional o provincial, según la ley. Digo, la ley de control de trabajo, una ley nacional, está amparado y tiene su organismo de control, que es el Ministerio de Trabajo. En la provincia pasa lo mismo. Pueden ejercer el comercio libremente. Digo, existe la ley que le da la posibilidad de comerciar. El control también lo tiene la misma provincia. En el caso de la autonomía municipal, entendemos que el debate posible es acerca de qué tipo de actividad se presta en la ciudad y en qué condiciones se presta. Por eso es que el proyecto tiene estas dos aristas. Desde el bloque Vamos y a través de su concejal Santiago Gómez, presentaron un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante para regular no solo las aplicaciones vigentes en nuestra ciudad, sino las que puedan surgir en un futuro. En este caso, se trabajó en conjunto con la Asociación Sindical de Mensajeros, Motociclistas y Servicios. Pasaba entonces la primera parte de este informe. No se preocupen, Juan Maldonado está con certificado médico. No tiene nada que ver con ningún tipo de vinculación o despido por parte del resaltador. En ese caso sería con causa. No, bueno, se ha tomado solamente una semana, por eso he tratado de reemplazarlo. Volviendo al tema que nos compete, el tema de las aplicaciones de cadetería, tener en cuenta que ya hay varios proyectos, por lo menos tres proyectos, presentados en el Consejo Deliberante, Maxi. Sí, aclarar acá, y vale la aclaración, que los proyectos que nosotros tomamos esta vez son del Consejo Deliberante porque el tema de las aplicaciones móviles, el tema de los comercios y el tema de los delivery y servicios de cadetería, que en este caso compete, como decimos recién, al ámbito municipal. Así es. Hay otras discusiones que se dan a nivel provincial y a nivel nacional, que los vamos a estar viendo un poquito más adelante. Uno de los proyectos presentados por el oficialista Juan Negri tiene que ver un poco más en relación a los deliveries convencionales, por así decirlo, que transportan solamente alimentos, y ahí era algo, por así decirlo, para lograr algo más sustentable, que era reemplazar por las motocicletas por bicicletas, y se le daba como una cierta compensación al local que lo hiciera. Claro, así es. También nos plantea desde el bloque Vamos un proyecto de ordenanza que busca regular, por lo menos la seguridad de los chicos y chicas que trabajan con estas aplicaciones, teniendo en cuenta de que la caja que le llevan a sus espaldas no sea al estilo mochila, sino que sea una estructura que ya venga, que sea fija en la bicicleta. Y también desde la concejal Victoria Flores, que también presentó un proyecto que tiene que ver con crear un registro con respecto a los trabajadores y trabajadoras que están vinculadas a estas aplicaciones y que también trabajan como cadetes. Sí, hay una diversidad de proyectos, pero bueno, lo positivo en este caso es que desde el Consejo Liberante se han puesto a trabajar en este tema y que, como venimos diciendo, se va a tener que dar un debate profundo. Hay que tener en cuenta de que hay que ver si ninguno de estos tres proyectos apunta a las condiciones laborales de los trabajadores, sino que, bueno, en cuanto a seguridad, en cuanto a transporte, etc. En cuanto al registro también. Si te parece, vamos a escuchar la segunda parte de este informe. Iba a decir con Juan Maldonado, sos vos, Nacho. Muy bien. Te escuchamos a vos entonces. Bueno, nosotros efectivamente presentamos un proyecto para regular todo lo que tiene que ver el trabajo de delivery asociado al hub, pero en realidad para regular todo lo que tiene que ver con los deliveries en Córdoba. Este es un proyecto que no es nuestro, es un proyecto que hicimos en conjunto con el gremio que nuclea a todos estos chicos, a mensajeros, motoqueros y deliveries. Y surge a partir de una demanda planteada por ellos. O sea, claramente hay trabajo de esclavo en Córdoba. Claramente hay trabajo de esclavo. Nos comentaban los chicos del gremio que los pibes cuando se suben a la aplicación, por ejemplo, los tres primeros días los tienen que destinar a pagar la ropa que van a usar y la caja. O sea, trabajan tres días para bancarse la ropa y la caja. Ponen sus propias bicicletas. Andan sin ART. O sea, cualquier uno, si anda por un acuerdo, va a ver que cada vez es mayor la cantidad de chicos que andan con la bicicleta y demás. Y andan siempre corriendo porque si ellos no entregan el pedido dentro de los 35 minutos, la aplicación los suspende. O sea, tienen un jefe ficticio que les marca normas y ellos, todo el riesgo lo ponen ellos. Entonces nosotros hemos planteado una ordenanza que apunta básicamente a la seguridad. Por un lado, seguridad vial para los chicos. O sea, nosotros planteamos que los chicos cuando están en una bicicleta tienen que tener mínimamente las condiciones de seguridad. Casco, protectores, chalecos que se los pueda ver de noche. Una cuestión que es muy punta y que está marcada en un artículo es que la caja, si uno los ve a los chicos andan con cajas enormes en las espaldas. Si uno toma en cuenta que tienen que andar corriendo para llegar dentro de esos 35 minutos para no perder el trabajo, o imagínate, tienen que hacer equilibrio con semejante peso en la espalda. Bueno, nosotros lo que planteamos es que esas cajas tienen que estar aferradas mecánicamente. A la bicicleta, una parrilla hacia atrás o adelante, como trabajan los cárteros, o trabajan los cárteros que iban con la caja adelante, adelante o atrás una parrilla con la caja aferrada mecánicamente. ¿Qué significa aferrada mecánicamente? Que no puede estar atada con cinta. Estamos hablando de aplicaciones que son multinacionales. Antes los chicos tenían a su jefe, el jefe del dueño de la pizzería, que los mandaba como delivery. Y ahora los chicos tienen un jefe en Colombia, en España, en Uruguay, dependiendo de dónde es la aplicación, ya sea Globo, Rapi, Pedido Ya, que son todas multinacionales. Y después seguridad dentro de lo laboral, que esas empresas tienen que tributar en la ciudad de Córdoba y tienen que registrarlos a los chicos. Por eso también la ordena se plantea un registro, para que los chicos empiecen a estar blanqueando en el sistema. Si no, yo ahora en cinco minutos me subo a la aplicación y salgo con una bici a reparte hamburguesa por la ciudad de Córdoba. Bueno, el trabajo nuestro está agrupar a todos los chicos y trabajar en conjunto con ellos para sacar un proyecto de ordenanza que presentamos en el Consejo para dar un marco regulatorio a todas estas aplicaciones que están saliendo hoy en día. La suma de chicos de trabajo negro, la suma de compañeros que son agredidos laboralmente, tanto por las aplicaciones como algunos locales. Sí, tenemos justamente el tema de registro, lo estamos trabajando con el Consejo Liberante, habla sobre hacer un libro que esté todo ahí en la municipalidad, que quede todo sentado ahí, de todos los compañeros que están trabajando, pero tenemos un volumen muy importante que está en el negro y otro que son monotributistas. Hace algunos días se creó en la provincia de Buenos Aires el sindicato que reúne al personal de aplicaciones en toda la Argentina. Esta asociación busca representar a las y los trabajadores de todas las aplicaciones. El gremio pretende que el Ministerio de Trabajo de la Nación los considere como organización representativa de las casi 100.000 personas que reúne hoy las aplicaciones virtuales en Argentina. Rappi funciona en Argentina a partir de marzo de 2018. Lanzamos en Buenos Aires la primera ciudad y Córdoba desde julio de 2018, donde fue la primera ciudad donde expandimos en Argentina. En el caso de Rappi tenemos todos los empleados que forman parte de nuestra empresa, trabajan dos en relación de dependencia, en nuestras oficinas en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, próximamente una expansión en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires. Y en cuanto a los repartidores, son también personas que generan ingresos genuinos a través de la aplicación. La modalidad es de trabajadores autónomos, donde se inscriben en la aplicación y pueden repartir los pedidos que quieran, cuando quieran, en el lugar que quieran. La creación de APP, este sindicato que busca congregar a los trabajadores de las aplicaciones virtuales, surgió días después de que los empleados de la aplicación Rappi realizaran la primera huelga en pedidos de mejorías en las condiciones de trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entrando a la segunda parte ya de este programa que tenemos preparado para hoy con respecto a las aplicaciones, hemos podido entrevistar a Mariel que Mariel trabajó para la empresa Globo, para la aplicación y bueno, nuestra idea era que nos pueda contar cuáles son los procedimientos cómo se toman los pedidos, cuánto tardan en hacer un pedido y también cuál es la remuneración a través de estas aplicaciones Sí, la intención de hablar con ella también era ver qué conveniencia hay a la hora de trabajar y también las diferencias, porque ya la van a escuchar a ella pero ella lo hizo en moto, no en bici Entonces, bueno, cuál es la conveniencia trabajando en moto es lo mismo que trabajar en la bici es decir, más allá del esfuerzo físico el tema de la remuneración final a fin de mes Además, tener en cuenta que este tipo de trabajo no es con un horario formal sino que es una distribución de horas que lo hace cada trabajador o cada trabajadora con respecto a sus tiempos no es que tiene que cumplir un determinado horario como puede ser trabajar durante toda la mañana sino que se lo distribuye según él quiera Digamos, no es una jornada tradicional Exactamente Sin embargo, las empresas piden un cierto compromiso y una cierta cantidad de horas diarias Hay una serie de aplicaciones que ya se han instalado pero que hay una fundamentalmente, Nacho que se puede llegar a instalar en Córdoba ya con los problemas que hay en la ciudad con lo que es Uber estamos hablando de Uber Eats que sería como otra parte, ¿no? Sí, es una aplicación Uber Eats que ya está funcionando en la provincia de Mendoza y es como vos decís y a diferencia de estas aplicaciones que ya están funcionando en la ciudad bueno, Uber trabaja con un servicio de transporte de personas a través de un automóvil y que se podría fusionar también con el cadetería o delivery de comida Con respecto a las descargas un estudio se realizó que con las descargas que más importancia tienen o mayor número de descargas tienen son, como decíamos Globo, Rappi o Pedidos Jack que están rondando más de 5 millones de descargas a través de la aplicación Play Store Sí, ¿no? Y bueno, vos podrás decir el número más aproximado pero una cierta cantidad importante también de traslados, ¿no? Sí, totalmente y bueno, con respecto a Uber Eats tiene más de 10 millones de descargas eso nos da una anticipación de que se puede llegar a instalar de manera fuerte acá en la ciudad de Córdoba Sí, antes de escucharla, Mariel vamos a hacer una aclaración En Mendoza fue una de las primeras provincias en tener una legislación sobre Uber Entonces, bueno digo, ahí podemos darnos cuenta cómo la empresa va avanzando en base a un respaldo que tiene desde la provincia Si te parece, entonces le escuchamos a Mariel que nos cuenta su experiencia trabajando en estas aplicaciones de cadetería Bueno, yo trabajé en Globo trabajé poquitos días en realidad porque vos una vez que te anotás en la aplicación te deja como elegir qué días vas a trabajar y en qué horarios y te habilita, digamos una cierta cantidad de horas que podés trabajar no necesariamente es que podés elegir entre un rango de 10 horas al día o sea, elegís las que hay yo en ese momento tomé las que había disponibles que eran 7 y las trabajé y bueno, ahí decidí irme porque me parecía que las condiciones de trabajo no estaban buenas Se paga por pedido se paga por pedido la aplicación te paga un monto fijo que son en este caso 28 pesos por pedido y después te pagan por kilómetro recorrido desde el local hasta el lugar donde está el cliente y te pagan por minuto de espera eso hace un monto que en promedio serán unos 40, 50 pesos por pedido cuando empiezas a hacer números también y calculas de lo que te queda de ganancia que Globo te hace un balance al final del día y te dice cuánto es lo que ganaste y de eso restas los costos que tenés en gasto de combustible monotributo la aplicación y demás es cuando te das cuenta que no es tampoco tan rentable tenés que hacer como muchos viajes en una hora y esperar que te salgan porque no es que vos haces un viaje y vos elegís tomar otro tenés que esperar que la aplicación te asigne un nuevo viaje no, vos tenés que estar dentro de una zona de distribución hay algunos puntos que son más estratégicos que son los puntos los locales comerciales que están asociados a la aplicación y que como la aplicación te toma con los datos o sea con el GPS de tu celular que eso también es otra cosa tener en cuenta que vos tenés que tener datos y los datos del celular los pagas vos la aplicación te toma el que esté más cerca del lugar y te envía el pedido entonces por eso siempre que pasamos por ciertos lugares vemos tanta gente ahí congregada y después te puede pasar que llegues a la casa de un cliente y te entre un pedido nuevo para ir a buscar otra cosa a otro lugar uno de los debates principales que está instalado y que sin duda como venimos remarcando se tiene que dar es de las condiciones de trabajo que se le dan a las trabajadoras y trabajadores de estas aplicaciones móviles ¿no? y que tiene que ver fundamentalmente y lo vamos a escuchar ahora justamente a Omar Sereno y a Eugenio Biafore abogado laboralista que tiene que ver fundamentalmente en dependen se trabaja en relación de dependencia o no digo hay trabajadores en relación de dependencia y hay otros que lo están haciendo mediante monotributo el que lo hace mediante monotributo no tiene ART no cuenta con lo que tenemos en la constitución nacional que es el artículo 14b prácticamente Omar Sereno el ministro de trabajo bueno plantea esto y además dice bueno con respecto a las aplicaciones en Córdoba hay una regulación hay un control vamos a escuchar qué pasa con las aplicaciones que son por ahí entre comillas las más exitosas en la ciudad que son extranjeras como vos decís que son de otros países qué pasa con la legislación argentina y qué pasa con el poder de policía directamente del ministro del ministerio de trabajo y además Eugenio Biafore como vos decías para que nos cuente cuál es la situación en cuanto a condiciones laborales si te parece lo escuchamos a ellos dos nosotros hemos hecho controles a empresas locales empresas que son de Córdoba en general las empresas de Córdoba expresan una forma de vínculo laboral más o menos tradicional reparto ya para citar uno hace poquito hemos hecho una inspección la totalidad del personal no recuerdo ahora cuántos eran pero eso está en el área de la inspección del trabajo estaban todos encuadrados en el convenio colectivo de comercio que sin dudas nos generan mucha inquietud son las empresas de carácter global fundamentalmente Globo Trego Rapi que parten de una matriz totalmente distinta parten de esta visión de que es trabajo autónomo y aquí es donde encontramos algunas dificultades regulatorias creemos que la estructura matriz de la ley de contrato de trabajo es compatible en algunos aspectos en términos de algunos institutos que son aplicables a cualquier trabajador dependiente cualquiera fuera su modalidad creemos que hay una ausencia o una laguna que ameritaría una norma especial que de alguna manera defina la actividad cuando digo la actividad que defina cualquier forma de trabajo que surja a partir de la utilización de estas aplicaciones o plataformas de mediación el Ministerio de Trabajo no actúa de oficio en relaciones individuales de trabajo actúa en función de denuncias de reclamos de intimaciones es decir cualquier trabajador de cualquier actividad trabaje en negro trabaje en fraude con formas como en este caso como me planteas trabajadores autónomos que en realidad son trabajadores dependientes que han sido vestidos o disfrazados de una autonomía que no tienen en la realidad de trabajadores involucrados a cooperativas que están en fraude de trabajo tienen la opción de reclamar por cuenta propia y llevar esto a la justicia y tienen la opción de reclamar por cuenta propia y pedir el auxilio y la intervención del Ministerio de Trabajo lo que yo quiero dejar en claro es que el Ministerio de Trabajo entiende que todos estos trabajadores que hoy revisten en el formato de trabajadores autónomos en este tipo de actividad de las aplicaciones informáticas y esta forma de trabajo tan novedosa para el Ministerio de Trabajo son trabajadores dependientes y ante las denuncias reclamos pedidos de intervención actuaremos de ese modo tras la discusión si son empresas internacionales que desarrollan software fuera del país y lo aplican supraticiamente de manera que ya no solo negar la relación dependencia sino fundamentalmente quedar fuera del control de la autoridad de aplicación laboral y de otras autoridades porque si se puede evadir imagínate el control laboral los convenios colectivos la norma seguramente hay otras evasiones fiscales etcétera es casi un traspaso de frontera tecnológico tan propio de esta etapa también donde se dice que la tecnología no tiene nacionalidad que transcurre las fronteras libremente sin embargo en esto hay que ser un poquito puntuales las discusiones respecto a la capacidad que tienen los ministerios de trabajo de ser autoridad de aplicación en colaboración con los convenios colectivos y con los empleadores que deben pagar alrededor y competir deslealmente con este tipo de industrias me parece que es una parte de una discusión gubernamental y política también la solución a este tipo de formas subreapticias de no cumplir la ley sin duda es creando herramientas siempre tripartitas para concluir este programa con respecto a las aplicaciones de delivery y de cadetería me quedo con lo que nos contaban desde el sindicato de motociclistas mensajes y cadetes justamente con respecto a la tecnología ellos opinan de que la tecnología no es el problema con respecto a esto pero si una falta de regulación que me parece que de eso se trata utilizar estas aplicaciones porque me parece que es un uso mucho más cómodo para los usuarios de bueno a veces como la manera convencional a través del teléfono o hasta ir hasta el lugar bueno a través de las aplicaciones hacerlo y poder hasta poder pagar a través de las aplicaciones pero sin dudas hay un marco regulatorio que se debe cumplir o que se debe crear para estas aplicaciones que hasta las cuales no son de Argentina si el ministro sereno decía nosotros con las aplicaciones que son locales lo que decíamos recién ya constatamos que tiene una relación de dependencia que hay según el convenio de comercio exactamente están incluidos en lo que es el convenio de empleados de comercio las extranjeras no entonces él decía y no sé si lo mencionáis sino más fuera de cámara pero nos decía si no ellos no se adaptan a la legislación se van a tener que ir digo no creo que se llegue a ese punto pero realmente hay que ver cómo se legisla también desde la municipalidad de Córdoba lo que nos comentaban es bueno tienen una suerte de beneficios ellos ¿no? porque no pagan por ejemplo lo que sí paga un delivery tradicional ¿no? que le paga RT que le paga seguros que le paga los aportes y otro gran reclamo es que estos trabajadores tienen la bicicleta propia pero hasta se tienen que pagar la indumentaria y la caja que eso es uno de los reclamos y uno de los proyectos por el cual que se pueda revertir esto por eso es decir de los beneficios que tienen estas aplicaciones claro sin duda y cayendo nuevamente lo que decimos recién hay una relación de dependencia ¿no? más allá de que se hable de que bueno las nuevas generaciones venimos a buscar trabajo más flexible bueno flexible pero no caer en la precarización y en la flexibilización laboral ¿no? y contar con todas las garantías y derechos que se han ido conquistando con los años para las trabajadoras y los trabajadores del ámbito que sea una nueva forma de trabajo que se ha instalado que seguramente se va a ir modificando esperemos que para bien para que bueno los derechos de los trabajadores estén garantizados desde el resaltador intentamos hacerlo bueno en estos 30 minutos que por ahí siempre decimos que nos parece poco pero como para dar un pantallazo de cuál es la situación con respecto a estas nuevas plataformas no se olviden de ingresar a la página web www.elresaltador.com.ar y agradecer una vez más a la Galería Barrio acá en la calle a Chával Rodríguez 244 de este hermoso barrio que es Güemes bueno por mi parte nada más mandarle saludos a Juan Maldonado que se recupera y lo esperamos la semana que viene con jengibre y miel te recomiendo y gracias te saludo hasta la semana que viene a la gente del otro lado ¡Gracias!